Protejamos a los niños en contra del trabajo infantil, ahora más que nunca. Protejamos a los niños en contra del trabajo infantil, ahora más que nunca. Protejamos a los niños en contra del trabajo infantil, ahora más que nunca. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil Teniendo en cuenta que el trabajo infantil es toda actividad remunerada o no, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona por menores de 18 años de edad y las cuales les resulten peligrosas por su naturaleza o condición. Es importante comprender que el trabajo infantil impide el desarrollo escolar de los niños, niñas y adolescentes e implica un daño para su salud al tratarse de actividades que los ponen en peligro de sufrir daños físicos, morales y psicológicos. Los adolescentes entre 15 y menos de 18 años para poder trabajar requieren de la perspectiva autorización expedida por el comisario de familia y en su defecto por el alcalde municipal. Claro, teniendo en cuenta que cumplan con todos los requisitos necesarios. Para poder identificar el trabajo infantil se deben considerar muchos factores como la edad, el tipo de trabajo que se realiza, las condiciones del trabajo, las horas que se le dedican, entre otras. El trabajo infantil tiene consecuencias negativas en los niños y niñas que debemos conocer para concientizarnos y luchar para evitarlo. Es muy importante que denunciemos ante cualquier autoridad del municipio si somos testigos de un caso de trabajo infantil y que se pase la voz en la comunidad sobre los grandes riesgos y daños que el trabajo infantil implica para nuestros niños, niñas y adolescentes. Protejamos a los niños contra el trabajo infantil ahora más que nunca. Protejamos a los niños contra el trabajo infantil.